Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este anochecer, elevo mi voz hacia ti, Señor misericordioso. En esta tranquila noche, te agradezco por las maravillas que has tejido en el tapiz de mi vida. Amén. Reconozco el valor y el inmenso amor que has desplejado a través de los pequeños y sublimes detalles que has dispuesto en mi camino. En este momento de reflexión, anhelo sentir tu presencia iluminando cada rincón de mi ser, disipando cualquier sombra de duda o temor que pueda alojarse en mi corazón. Señor, te entrego con humildad todo lo que soy, especialmente mi mente y mi corazón, para que dirijas mis pensamientos y emociones por el sendero de la verdad y el amor. Te doy gracias, Señor, porque al caer la noche, percibo el resplandor reconfortante de tu presencia en mi vida. Concédele a mi espíritu la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de un nuevo día y perseverar en la búsqueda de la realidad y la bondad. Imploro tu ayuda para liberarme de todo resentimiento y rencor hacia aquellos que me han herido para que a través de tu gloria redentora pueda hallar el camino de la reconciliación y la paz. Asimismo, te pido perdón por las veces que he causado dolor con mis acciones o palabras y me comprometo a rectificar mis errores y cultivar la armonía y el entendimiento con mis semejantes. Señor, renueva mi corazón en esta noche, sánalo de las heridas del pasado y permíteme ser un instrumento de tu amor y compasión en el mundo. Ayúdame a discernir tu voluntad en cada situación y actuar con sabiduría y bondad, Señor, siempre confiando en tu guía divina, encomiendo tu cuidado amoroso a mi familia y a todos aquellos que necesitan de tu ayuda en este momento, que tu bendición descienda sobre ellos y les brinde consuelo y fortaleza en sus horas de necesidad. Oh Señor, en tus manos deposito mi descanso, confiando en que bajo tu protección sagrada podré recobrar las fuerzas agotadas durante este día, que tu paz insondable me envuelva y me conceda un sueño reparador y tranquilo. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré. Con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.